Una gran iniciativa de la Intendenta Verónica Magario con todo lo que significa la experiencia de Fernando Espinosa como conductor de La Matanza, que en todo momento promueve la inclusión social y en este caso esta colonia de vacaciones que los chicos acercándole el deporte, salud, esa educación. ¿Por qué La Matanza? Porque La Matanza es el municipio con la mayor diversidad de sectores productivos, de un comercio que se ha recuperado en los últimos años, de las universidades, de las políticas de inclusión social, habitacionales, como estamos viendo aquí, de los programas de salud pública y de educación. Por lo tanto, La Matanza como Mar de Plata da la posibilidad de tener la sensibilidad de lo que está ocurriendo y las preocupaciones de una familia. Uno lo puede percibir acá hablando con los padres, de los chicos, la inquietud con respecto a los aumentos de la tarifa de luz, a los despidos en el sector público y en el sector privado. Es muy importante que el gobierno atienda a este amplísimo sector de la población que lo ponga en una condición de igualdad, de sostener el poder adquisitivo. El salario es el motor de la economía. Y aquí en Matanza, cuando uno ve con políticas públicas y municipales, articuladas con el gobierno, la provincia y la nación, de qué manera ha resurgido la industria, de qué manera hoy podemos ver en este lugar reflejado esa concepción de la esencia del peronismo que tiene que ver con el deporte como una escuela de vida, cuando uno promueve la cultura y el deporte, promueve la vida sana. Entonces las palabras de Verónica Magario, uno puede tener un lugar de reflexión, de inspiración para poder atender estas cuestiones que van a hacer a que en el tiempo van a darle sustentabilidad al crecimiento de la Argentina. Tenemos que seguir levantando el país de abajo para arriba, no aplastarlo de arriba para abajo.